Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Marvin Galeas y voy a tener el honor de entrevistar a uno de los salvadoreños que más se han destacado en el exterior, en una de las industrias más difíciles que hay en el mundo y particularmente en los Estados Unidos y más particularmente en la meca del cine que es Los Ángeles y es Hollywood. Estoy hablando de Elías Axume, él emigró en los años 80 a Los Ángeles, estudió cine y muy pocos salvadoreños sabían o se habían dado cuenta que teníamos allá en Hollywood, en Los Ángeles, al CEO de una compañía que ya lleva producida decenas de películas y sobre eso es que vamos a hablar. Elías nació en San Antonio Pajonal, en el departamento de Santa Ana, hace más o menos 52 años, si no me equivoco. Entonces vamos a platicar ya sin darle más larga al asunto con Elías. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es que te fuiste enamorando del cine en un poblado, en un pueblo, en un municipio como San Antonio Pajonal? Es decir, en los años 70, 80 y más cuando éramos chicos, los cines eran casi que una cuestión de San Salvador, de Santa Ana, incluso en Santa Ana había solo tres o cuatro cines, me acuerdo yo. ¿Cómo te fuiste enamorando del cine en un pueblo tan pequeño? Es cierto, en El Pajonal no había cines, mi papá me llevaba a Santa Ana y mi primer película que yo vi, me recuerdo, fue en el cine Colón, que era el más barato que hay en Santa Ana, valía 50 centavos, como en el 77. Y vi una película de Bruce Lee por primera vez y a mí eso de la pantalla grande me impactó. Entonces, desde que vi esa película, yo seguí viendo películas, le decía a mi papá que me llevara al cine, donde decía que venía aquí en San Salvador, tengo familiares, íbamos al cine todo el tiempo. Y a los 11 años emigré a los Estados Unidos y a los 12 yo ya había decidido que iba a trabajar en esta industria, desde esa edad. ¿A los 12 años? A los 12 años yo estaba en lo que se llama allá middle school y yo decidí, yo voy a trabajar en el cine. No sé cómo lo iba a hacer, pero yo sabía de que iba a trabajar en el cine, desde esa edad. Y luego en la high school ya me fui formando más y me encantaba el cine, solo pasaba en el cine todo el tiempo, leía libros, miraba cuántas películas pudiera. En ese tiempo existía lo de VHS, se rentaban las películas. Y yo ya, eso en mente, salí de la high school ya con la meta de estudiar cine, estudié cine de producción de cine para mi licenciatura. Y luego hice una maestría en guionista. Pero yo desde 12 años yo ya sabía que iba a hacer eso. Pero no había cine entonces en San Antonio. No, en el Pajonal llegaban cines ambulantes, que le llaman, y ponían un proyector y lo proyectaban con una sábana o una pared blanca. Una pared blanca y seguramente eran películas de cantinflas. Mexicanas. Mexicanas. Sí, era una costumbre en casi todos los pueblos de El Salvador. Incluso en Cien Años de Soledad García Márquez cuenta una historia que llega de estos cines ambulantes. Entonces, por primera vez, llegó, la gente aplaude al héroe. En la segunda vez que llegó, ah bueno, matan al héroe, pero en la segunda sale otra vez el héroe vivo. Y la gente quiso linchar al productor, ¿verdad? Porque como es que revivió, pero volviendo a tu amor por el cine, es bien extraño que lo que te llame la atención, digamos, una película de Bruce Lee. Sí, es decir, una película de acción, me imagino que fue esa serie del dragón. Fue Conexión China. Ah, sí. Aquí creo que originalmente se llamaba Fist of Fury en inglés. Que es la pelea con el blanco. No, no, esa es una de las últimas. A mí me encanta Bruce Lee, nomás hizo cuatro películas y un pedacito de la última. Sí. Esta fue la segunda que hizo. Pero lo que me impactó no en sí fue el género de la película, no que me impactó estar dentro de un cine. La magia de estar adentro de un cine, allí en oscuro, viendo algo que te transporta a otros lugares. Eso fue lo que me impactó. Aunque me encantan las películas de él, pero no necesariamente era el género. Entonces me quedé impactado y desde ese momento yo seguí viendo muchas películas. Entonces cuando te graduaste de high school decidiste estudiar cine ya formalmente. Formalmente estudié cine, producción de cine. Y ahí aprendí mucho, muchísimo. Y gracias a Dios yo todo el tiempo he trabajado en esto. Porque desde que salí de la universidad no trabajé en una empresa como la que ahora tengo. No en producción, como yo quería al principio, pero empecé a trabajar en postproducción. Pero aún estaba relacionado. Y en eso me desenvolví por diez años trabajando en postproducción. Y eventualmente trabajé en distribución por seis años. Y en el 12 formé mi propia empresa. Y un año después empecé a producir. Hemos estado produciendo películas de acción desde el 2013 para acá. Yo pienso de que hay muchas formas de empezar. Por ejemplo, yo estudié para director, pero yo me casé rápido. Y yo sabía que es una carrera muy difícil. Entonces preferí mejor mi familia, casarme, tener hijos. Pero para poder mantenerla tenía que trabajar. Y como había estudiado, si has estudiado puedes trabajar atrás. Entonces yo trabajé de postproducción. Y poco a poco se fueron dando las situaciones. Yo siempre tenía el deseo y en mi mente que yo iba a hacer algo. No sabía cuándo. Pero para mí era más importante mi familia, mis hijas. Tener un trabajo estable. Y cuando me metí a distribución aprendí muchísimo. Porque aprendimos a ver qué películas funcionaban en el mercado. Qué actores funcionan más. Entonces con todo ese conocimiento tienes que tener valor también. En un tiempo de recesión decidimos abrir la empresa. Y empezar. 2012. Julio 2012. El 9 empezó. Y decidimos abrir la empresa y echarle ganas. Con todo lo que ya habíamos aprendido de distribución. Inicialmente fue con películas. Siempre compramos películas. Pero luego dijimos. La forma que vamos a controlar el mercado y la película es haciendo las películas nosotros. Porque así controlamos todo. Desde producción, distribución, hasta que salgan. Exhibición. Lo que le llaman una inserción vertical en el mercado. O sea que controlar todo el proceso. Cuando decidiste hacer la compañía a los 42 años. ¿Lo conversaste con tu papá, tus hermanos? No. Primero lo conversé con mi esposa. Y después con los pastores de la iglesia. Y después busqué inversionistas y la abrimos. ¿Buscaste inversionista o buscaste un banco? Inversionista. Privado. ¿Y cómo creyeron en ti ser inversionista? Me conocían. El señor que inició conmigo. Él era un proveedor de nosotros. Él era manejador de un laboratorio que nosotros usábamos. Entonces él me conocía muy bien por 10 años antes todavía. Y él quería meterse también a ese negocio. Y él me propuso. Y hicimos un trato. Y había otros también. Pero yo me quedé con él porque él tenía un laboratorio también que nos iba a ayudar. Y la empezamos con tres empleados. Pero tenías que invertir, ¿no? Sí, necesitas capital para todo. Para los empleados, para empezar. Para ir a los festivales, para la renta, para la seguranza. Para comprar películas. Una compañía como Premier Entertainment Group. Que esta empresa debe, me imagino, yo debe tener también bastantes equipos. De edición, de... No, porque somos de distribución. Entonces tenemos empleados y vendedores en diferentes lugares. Pero no somos empresa de... Producimos, pero en la producción allá usualmente se renta el equipo. Todo es outsourcing. Todo es outsourcing. Incluyendo postproducción. Porque el equipo va cambiando rápido. Entonces nunca se compra equipo. Por lo menos nosotros. Algunos estudios sí tienen postproducción. Pero el equipo de producción los rentan siempre. ¿Y cuáles son los criterios que tiene una empresa productora? Pues de la distribución no te voy a preguntar porque creo que es lógico que vas a escoger una película que el olfato, tu conocimiento te dice, esta película se va a vender seguramente. El margen de fracaso para que tuvo esa experiencia allá y que estudió, creo que es pequeño. Puede siempre fracasar uno. Pero la decisión de qué guión convertirlo en película... Porque te digo, yo también soy un apasionado al cine. He visto miles de películas desde pequeño. Y he visto películas muy, muy malas de grandes compañías, ¿no? Porque es de Adam Sandler, porque son tipos que... O porque es primo de Francis Ford Coppola, como en el caso de... Ya no me acuerdo cómo se llama este actor de Contracara de... Nicolas Cage. Nicolas Cage. Bueno, es buen actor. Es buen actor, sí. Es buen actor. Pero Adam Sandler no. Pues sí. ¿Cómo? Adam Sandler no es buen actor, sí. Es buen comediante, sí, sí, sí. A mí me hace reír. Sí. Los guiones... Mira, el problema con los guiones es que yo les llamo son subjetivos. Entonces, pero tú tienes que saber también de guiones. Tienes que estudiar un poco la estructura, los personajes, la historia, la originalidad. Entonces, tú buscas todo eso. Entonces, nosotros cuando leemos un guión... Antes, por la cosa de las plataformas, había dos clases de guiones. Uno que era de cine automáticamente porque era grande y otro que era para video. Pero ahora por las plataformas, actores de cine salen en plataformas, que es como televisión. Entonces, ya no se distingue. Entonces, lo que buscas es un buen guión que tú te identifiques, que te guste. Pero en realidad no sabes hasta que la película sale porque es un proceso largo desde la producción, la postproducción y aún el marketing de la película a veces. ¿Y tienes un equipo que es cargado de leer guiones? Sí, sí. Sí, desafortunadamente yo no puedo leer todos los guiones que me mandan. Nomás los tuyos los leo, ¿no? Y tengo un equipo que lee por creatividad y luego otro equipo que lee por de ventas. Ellos solamente lo ven si el guión va a vender. Y después de eso, lo leo yo si les gusta a ellos. ¿Por qué siempre detrás de una gran película, o bueno, no siempre, pero es bien frecuente que después de una gran película, como de una gran canción, como Bohemian Rhapsody, o como digamos Rocky, o entiendo que también Titanic de James Cameron. Porque siempre hay estudios que dicen, no, no, esto no va a funcionar. Esto y lo rechazan y después aparece un loco por ahí y dice, voy a usar todas mis tarjetas de crédito, voy a empeñar mi casa, voy a hacer todo. Y le apuesto a esta película y terminan siendo ganados. Rocky, ¿quién iba a dar un dólar por Rocky si lo que invirtieron fue un ring? Sí, sí, sí. Y los boxeadores, nada más. Bueno, caricaturizándolo un poco, pero nadie podría haber dicho que esa película iba a ganar un Oscar como mejor película. El problema es de, como te decía, mira, los estudios y aún yo, cuando vemos un proyecto, lo vemos desde el punto de vista comercial, usamos todas las estadísticas y todo eso. Y basado en eso, hay ciertos guiones que no funcionan, pero también de cada Rocky que salió, hay 100 que no funcionaron. El que dijo Noah Rocky hizo un buen trabajo porque de seguro rechazó muchas películas que no funcionaron. Entonces siempre hago una excepción, pero el modelo de negocio de las empresas no es de trabajar con excepciones, es de trabajar con un modelo de regla. Entonces siempre uno dice que no, porque uno basado en la experiencia no va a funcionar, pero hay excepciones que sí funcionan, pero hay más que no funcionan. ¿Por qué hay salvadoreños, esta parte final ya de la entrevista, hay salvadoreños que, te lo digo sin ninguna adulación, no han logrado ni una décima parte de lo que tú has logrado en la industria del cine? O sea, de las artistas famosas tenemos creo que Armida López, no sé si la has oído mencionar, ha hecho algunas películas en Hollywood, Lily, que le ha costado mucho también, los Emison, Daytime, que no la demeritan pues, pero es nuestra única actriz digamos que ha ganado ese tipo de premios. Para de contar, bueno, Arturo Mason que también, yo nunca he visto nada de él, he oído de proyectos y tú tienes una ya, una filmoteca respetable diría yo para 10 años, en la que hay algunas ya como Comando, ¿verdad?, que son muy recordadas, como Lockedin también, ¿verdad?, que son películas ya bastante conocidas. Porque esto ha sido tan, la palabra no es clandestino, sino modesto, en nunca hablar de ti, has venido a El Salvador muchas veces. Y creo yo que este proyecto, Luciérnagas en el mozote, que es el primer, esta es historia, lo que se ha hecho en El Salvador, lo que tú y Bob Jarry hicieron y Ernesto Melara han hecho, es historia porque es la primera vez que compañías de Hollywood, con un elenco respetable, hacen una película en El Salvador con un tema salvadoreño. Entonces, pero mucha gente me pregunta, ¿y de dónde salió Elías Aksume? Además tiene un apellido que solo creo que tú y tu familia tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sabemos del mágico González, sabemos de Fernando Palomo, que es un gran locutor, de que Monseñor Romero, un obispo que, bueno, no se compara, ¿no?, pero que fue asesinado, y Roque Dalton, que es de los poetas más universales, pero teníamos un director de, digo, un CEO, un fundador de una empresa en Hollywood, en la meca del cine, y los salvadoreños no lo sabíamos. Es decir, me sorprende eso de tu parte también, tu humildad, y que conozco tu familia también, que van a canes, se relacionan con gente de 20th Century Fall, con Julia Robert, con grandes artistas y todo, y yo nunca he oído a tu esposa hablándome de esas artistas, de esas relaciones. Ella me habla de su iglesia, como tú me hablas de la iglesia, o a veces cuando hablamos de cine, ¿no? ¿Por qué te habías escondido, digamos? Yo pienso que en El Salvador, como es un país muy pequeñito, todavía es bastante nuevo esto del cine, y por eso es que no hay muchos actores o actrices conocidas, porque no hay cine acá. Entonces, la única forma de que ellas se hagan famosas es que se fueran para Los Ángeles, pero se llama para Los Ángeles, es una industria grandísima, donde mucha gente no llega a su meta, aún de México, aún artistas conocidos, famosos en México. Bueno, María Conchita. Ajá, entonces es difícil, y aún detrás de las cámaras, es difícil también. Entonces, yo siempre lo vi como un trabajo más, entonces no lo vi como algo diferente, para ser famoso, porque en sí el que se hace famoso más son los actores, y hasta cierto nivel los directores también, pero nunca los productores, porque nuestro trabajo está detrás de las cámaras. Nuestro trabajo es encontrar el guión, el director, el dinero, y proveer todo eso para que la película funcione. Y lo haces ahora a estas alturas, después de tanto tiempo, ¿lo sigues haciendo como empresario o con la misma pasión que cuando fuiste al cine de Colombia? Con la misma pasión, porque esto requiere mucho trabajo. Entonces, algo que yo aprendí es que si encuentras un trabajo que te guste, nunca tienes que trabajar todos los días de tu vida, porque trabajamos 12, 14 horas, no en producción como acá, pero en la oficina, o sentado en mi oficina, hablando por teléfono, haciendo cosas, viendo películas. Entonces, es algo que si no tienes pasión por el cine, es como en Lucienegas del Mosote, trabajamos 12, 14 horas, la gente tenía que estar a las 5, y se iba a las 5. Si no te gusta eso, no hubieras podido lograr la meta. Sí, sí. Bueno, eso es hasta más tiempo, ¿no? Hasta más. Hasta 18 horas. Tú me presentaste a otro gran cineasta salvadoreño, con mucho éxito en publicidad y en cine, que es Ernesto Melara, que es el guionista y el director de Lucienegas en el Mosote. Hace 16 años que él tenía este guion por A o B, lo conversamos muchas veces, él no lo había llevado a la pantalla. ¿Cómo es que de pronto aparece este proyecto en la pantalla? Algunos creen, por ejemplo, que Lucienegas en el Mosote es como un documental que se está juzgando a alguno de los bandos, o creen que está basado en el libro que escribió mi gran amigo y compañero de andadas, Carlos Enrique Gonzalvi, Lucienegas en el Mosote, ha habido hasta reclamos. A nuestra empresa le tocó ser la relacionista pública de este proyecto. Y entonces, por eso te digo, no mucho, ¿verdad? La gente está más contenta. Pero, ¿por qué ahora y qué condiciones son las que te llevaron a rodar por primera vez una película de este calibre en El Salvador? Yo siempre quise hacer cine en El Salvador, pero como mencionaba, las películas que hago son de acción. Pero a Ernesto lo conocí en el 2010, hace 12 años, cuando él estaba intentando hacer este proyecto. Y a mí me fascinó el guion. Como dije, lo primero que ves es un guion. Si no empiezas con un buen guion en una película, va a fracasar. Guion Matacarita, dice. Sí, entonces me encantó. Y estuvimos por años intentando, él quiso levantar el dinero para hacerla aún más cara de lo que le hicimos. Y eventualmente el año pasado, cuando te visité, tú me enseñaste un video de un trailer que hiciste. Y se me encendió a mí el foco, como decimos, y dije, podemos hacerla acá, en El Salvador. Y también el país está más seguro. Las condiciones se prestaban más. Y le llamé a Ernesto y le dije, si la hacemos por esta cantidad, la hacemos ya. Y todo pasó en un año. Él estuvo de acuerdo y ya teníamos a Paz Vega, que era lo más importante. Y el financiamiento ya estaba listo. ¿Cuál ya había leído incluso el guion? No, Bava ha estado con Ernesto desde el principio. Son grandes amigos desde el 2006 o 2008. Entonces, él puso el 50% y yo el 50%, y en un año la armamos y ya la terminamos. Y ahora estamos ya en postproducción. En postproducción. Los salvadoreños preguntan cuándo... Bueno, primero, no es un juicio, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. No se trata de culpar a nadie. Hollywood es la industria del entretenimiento. No es de denuncia. Bueno, aunque a veces se denuncia el holocausto, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero son hechos que pasaron hace mucho tiempo. Pienso que es una... Yo leí el guion y es una muy buena historia de ficción basada en hechos reales. Entonces, vienen ya los otros proyectos para El Salvador. Sí. Yo anuncié hace tres... No sé cuántos meses, pero en agosto creo, ¿no? De que iba a ser tres proyectos. Entonces, terminando de Duciernes, ahorita se va a postproducción. Son como seis meses de postproducción. No sabemos cuándo va a salir. Esperamos que el otro año. Y después tenemos toque de queda, que ya casi está listo. Pero nunca empezamos hasta que el guion esté listo. Después empezamos a buscar los actores. Y después ya empezamos a formar la agenda para la película. Y Elba. Y la última es Elba. La increíble... Historia de Elba, de Arturo Menéndez. Arturo Menéndez. Hay talento en el... Descubriste talento en El Salvador. Te iba a tener sorpresa. Sí, sí. Hay muchos actores en El Salvador. Creo que necesitamos más todavía, más escuelas de actuación, de cine, de producción, de edición, de todo. Pero también necesitan más producción de venir a El Salvador para que ellos tengan trabajo. Entonces, siempre hemos hablado del incentivo, de la ley de cine que es necesaria, como en todos los países, para que la gente venga y grabe acá. Pero sí hay talento. Nosotros filmamos... ¿Cuántos? 25 días grabamos y todo el equipo fue excelente. Actores, gente detrás de los... ¿Qué tal del apoyo del gobierno? El gobierno nos apoyó mucho. Desde el principio de eduana, seguridad, transportación, helicópteros que nos dieron. Todo. Entonces, todo lo hicimos en 25 días porque todos trabajaron en equipo, como decía la gente detrás de las cámaras. Los parques también. Los parques también grabamos en el parque. La seguridad. La seguridad en Walter Tininger, se llama, creo. Sí. San Francisco Lempa, El Playón, muchos lugares. Y gracias a todo el apoyo que nos dieron, no hubo ningún problema. Todo salió bien 25 días. Y ya estamos listos para la otra. ¿Has soñado con el Oscar para terminar? No sé. Primero tenemos que editarla y luego vamos a ver. Pero hasta ahorita todo ha quedado bien. Ok. Bueno, muchas gracias, Elías. De verdad te felicito por ser un orgullo para todos los salvadoreños. Creo que eres de los pocos o creo que el único, porque no sé de otro latino que tiene este éxito en una industria tan difícil, tan complicada, incluso hasta para manejarse uno mismo en los egos y todo esto, cómo un productor tiene que saber manejar todo eso. Y ha sabido salir adelante, mantener una empresa exitosa. Por eso digo, es un orgullo para El Salvador y este rodaje creo que nos mete en la historia. es la primera vez que se usa, que se hace en Centroamérica una película de este tipo. Y bueno, vienen dos proyectos más. Entonces hay buenas noticias para esto nos va a hacer crecer más, creo yo, en esta industria del cine. Y ojalá pronto tengamos una ley de cine. Gracias, Elías. Gracias.